En la barranca, un auténtico partidazo. ¿Se puede decir que puede ser un partidazo por un empate 1-1? Sí, la verdad que sí, porque fue palo y palo entre Cañuelas y Argentinos de Quilmes cuando justamente el conjunto local rápidamente abría la tarde, abría la cuenta con el gol de Jonathan Caniete y el entusiasmo que arrastraba, ¿no? En el debut de Fabián Checonato en el banco del mate, que bueno, venía a ser duramente goleado ante Flandre y viviendo unas tumultuosas semanas. Pero la verdad que el equipo salió en búsqueda de los tres puntos de movida, trató de asfixiar, presionar a Cañuelas y lo logró durante la primera hora del primer tiempo. Como dijimos, con buena circulación de pelotas, con ocasiones para incluso ponerse en más de un gol. Pero bueno, pagó caro, quizás no haber podido convertir todas las chances que generó. Cañuelas se fue acomodando con el correr de los minutos. Era obvio que el equipo de Flandre San Martín, que está en una posición mucho más privilegiada en la tabla y de los grandes animadores que tiene este clausura, trató, empezamos a ver algunas fichas, el ingreso de Santiago Sosa y la sociedad de muchísimos jugadores de buen pie, como sea el caso de Ulises, Ojeda y demás. Pero apareció el lateral, el capitán Julián Cano, para convertir en un auténtico golazo. Quizás uno de los mejores goles de la fecha, de esta fecha 13, la clausura de la biometro. Y al final pudo ser para cualquiera de los dos. En algún arrojo del local, en algún arrojo o alguna corrida de contra del visitante, la verdad que nos regalaron un muy lindo partido, en el que apareció no haber mitad de la cancha, más allá de que el gran destacado de la jornada fue Mauro Fratín, el colo, que peleando en soledad, en inferioridad numérica, siempre haciendo prevalecer su buen pase, su experiencia en el sector medio del terreno. Y un muy lindo partido. También buena actuación de Fernando Vijande, que lo mantenía vivo al equipo de Cariola, que lo buscó hasta el final ganar, para tratar de poder meterse en esa discusión por Rusia. Obviamente la Copa Argentina empieza a quedar más relegado en la clasificación y que era incluso también un triunfo para poder acercarse un poquito a la parte más alta de la tabla. Pero bueno, repartió puntos con Argentino de Quilmes, que buscará en el cierre del torneo, terminado de la mejor manera posible, tras, como dijimos antes, unas tumultuosas últimas semanas. Nos vamos aquí de la Barranca Quilmenia, un empate 1-1 entre Argentino y Canuelas. La figura del partido nos quedamos con Mauro El Colo Fratini y en el conjunto del mate nos quedamos con Gianna Tancaniete, el goleador que tiene el equipo de Quilmes.